ZOOM Deportivo Y dijimos vamos a hacer un programa que vaya, que se yo, los domingos en la noche y que tenga toda la actividad que ha pasado en la semana o en ese mismo día. ZOOM Deportivo, ¿por qué ZOOM Deportivo? Ustedes lo vieron. Es un ente muy especial que acerca las cosas hasta ver el detalle más mínimo. A través de ZOOM Deportivo la gente empezó a conocer cómo le iba a los futbolistas chilenos afuera, cómo le iba a los atletas, a los deportistas en general. De Chile depende su clasificación para Mundial de México. En discutido fallo, Cardenio Ulloa es derrotado en Miami. Hasta hípica se cubría en esa época en el ZOOM Deportivo. Tuvimos potrillos en el hipódromo Chile, potrancas en el club hípico. Carreras de Fórmula 1 nada que ver, éramos ignorantes absolutos. Para mí, para toda la gente que me apoya en Chile, para mis oficiadores, para Televisión Nacional, es importante que yo les demuestre que puedo hacer bien las cosas, ganar aquí en Europa. Y nosotros empezamos con toda esta historia que parte con Eliseo en la Fórmula 4 en Argentina, hasta que llega la Fórmula 1 en Europa. Primer chileno y único hasta el momento del recorrido Fórmula 1, con resultados más malos que buenos, hay que decirlo. Bastante seria, y se agarran a golpes. Ahí está, Alcalde y Santander. ¡Para! ¡Para, para, 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 para! ¡Caramba! ¡Lindo! Frente casi a nosotros, en la recta, teníamos las sensaciones muy cercas y muy potentes, muy fuertes. Hay escenas de dramatismo, hay... Está el dolor, está la angustia de ser testigo de un hecho terrible, doloroso, y está la obligación periodística. Usted no lo diga. No, la palabra es cerebro. Hay personas que dicen, me duele el cerebro. Usted no lo diga.